¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene AK! Mira, ya me está creciendo una vena en la cabeza ya, loco. ¡Ay, Venom! Que verga... Que verga con este chifte de Venom. Es que, en la primaria, Sergio y yo fuimos a la misma primaria. Un compañero que tenía acá en la frente llena de venas. ¡Cuidado! Ni un disparo le dio chévere. Sí, llena de venas y un compañero se enojó tanto con él que le dijo Venom acá. Hijo de que el error se muera. Tiempo de muerte, tres y medio. Puya de cabeza, puya de cabeza. Así me puso en el chat. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Mira, es que van los... No, no, ¿qué le pasa? Yo los mate porque Sergio los empezó a disparar. Pero entonces tú... Entonces si Sergio se tira de... Entonces si Sergio se tira de un puente vos también te tiras, ¿no? Sí, porque es mi pro de toda la vida. Ahora no te la perdono, Fabián. Ahora no te la perdono. ¡Ay! Te voy a olvidar. Si te regalo una... Si te regalo un AK, ¿me perdonas? Ok, se te perdonó. Un universal. Si hay, si hay. Checate, checate. Un, dos, dos. Fin. Definitivamente. Absolutamente. Yo ya tengo un AK mejorada. Sin duda alguna. La AK? Un AK. Un AK. Un AK. Un AK. Un AK. Adiós. Un AK. Hayır. Anlu 여 home.